Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos cierren de verdad Y hay engaños que por años, ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar, a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel Dibujar